¡Oh, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me habéis pillado aquí leyendo un poquito. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido ese verano? Bien, ¿habéis disfrutado de la playa, de la montaña o, yo qué sé, del ordenador jugando a videojuegos todo el día? Bueno, pues espero que sí, que os lo hayáis pasado muy bien, porque de eso es lo que se trata, de pasarlo bien, y que este año nos vaya muy bien a todos, porque la verdad es que hace falta que las cosas vayan bien, que está el mundo un poco loco. En fin, bueno, pues dicho esto, comentaros que traigo noticias, y es que este próximo domingo, día 9 de octubre de 2022, a las 7 de la tarde, vamos a poner en este mismo canal la última obra de teatro que he dirigido, que es Hijacinto llegó al futuro, cuyo cartel podéis ver aquí detrás que se me cae... No, perdón, Marty McFly, no, tú no, tú, quieto aquí, para... Fantástico. Bueno, este es el cartel, vale, aquí lo veis, y Hijacinto llegó al futuro. De hecho, el cartel es tan chulo que os lo voy a poner un poquito para que lo veáis mejor. Está chulo, ¿verdad?, el cartel. Bueno, a ver si me pongo un poquito en una postura... Perdona, Martín, a ver si aquí... Aquí yo creo que se ve bastante bien el cartel, para que lo veáis mientras voy hablando. Bueno, pues eso, sobre esta obra de teatro lo que tengo que contaros es que es una obra de teatro de ciencia ficción. Es la historia de Hijacinto, que es un jubilado que se queda en coma durante muchos, muchos, muchos años y se despierta en el futuro, en una sociedad en la que se va dando cuenta que las cosas han cambiado, son bastante diferentes y no necesariamente mejores. 11 de mayo de 2066. Pero yo no os voy a confesar nada porque tendréis que verlo este domingo a las 7 de la tarde, 9 de octubre. Además, podéis tener ahí un... Podéis chatear con nosotros porque vamos a habilitar un chat en el cual podéis dejar vuestras opiniones en directo y hablar con nosotros y nos decís qué os parece, ¿vale? Así que usted es Jacinto García Pedrella. Pedrosa. Aquí estamos todos después de un ensayo. Y él es Jesús Díaz Hernández, que es poeta y dramaturgo y es el creador de Hijacinto Llegó al Futuro. Es el que ha escrito esta maravillosa obra de teatro. Aquí tenéis una muestra de varios libros de poemas publicados por Jesús. Y aquí una muestra de varias obras de teatro escritas por Jesús y estrenadas. Por otro lado, Paco Vicente Cruz, que es el protagonista de esta historia. Es el propio Jacinto. Pero a qué mundo he llegado. Muy comprometido siempre con las causas humanas, se dedica a la metalurgía durante mucho tiempo y ahora retoma sus raíces como actor principalmente en el teatro. ¡Esto se veía venir! Y por último, pero no menos importante, Jorge San José Segura. Jorge no es precisamente un recién llegado porque Jorge desde pequeñito ya estaba delante de los focos, tanto de la tele como del teatro, porque quizá alguno lo recuerde por aquel famosísimo programa de Antena 3 llamado El Club Megatrix. Yo era un gran fan de Jorge y un gran fan del programa. De hecho, fui a mandar una vez un dibujo que al final pues no lo llegué a mandar y me lo quedé. Además, Jorge y yo trabajamos juntos en La Pasionaria Millennial, que es una webserie que dirigí para la productora Plano a Plano y él salía en el capítulo 4. La obra de Hijacinto Llegó al Futuro estuvo en cartel durante la primavera de 2022 y tuvo mucho, mucho éxito de público y de crítica, lo cual pues la verdad es que fue una alegría para todos. Y bueno, de hecho, la revista de Entre Letras publicó este reportaje maravilloso que lo voy a dejar enlazado en la descripción del vídeo y que escribió Eugenio Rivera. La verdad es que a mí me parece maravilloso, aparte de luego las críticas de quienes vinieron a vernos, porque llenamos todos los días la sala y fue, la verdad es que fue muy gratificante. La obra estuvo en cartel en el Teatro de la Encina y de hecho el pase que vais a ver fue grabado ahí, precisamente en el Teatro de la Encina. Lo grabó mi amigo Arturo Martínez, que es realizador. Y lo importante, este domingo 9 de octubre a las 7 de la tarde en este canal de YouTube podréis disfrutar de la obra de teatro y chatear con nosotros en directo, así que os invito a que vengáis, ¿vale? Venga, pues un abrazo y disfrutad mucho con Hijacinto Llegó al Futuro. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!